Hola, no, no, qué bonito siento, holandales, wey. Ay, espero que estén recibiendo todo, todo, todo el amor del mundo. Y si no, yo les mando todo mi amor, papús, porque hoy, hoy hay video, papús. Y hecho, de verdad, desde el fondo de mi corazón para todos ustedes, porque... Hay gente que me dice que a veces le alegro el día y es como que... Ay, gracias. Hoy vamos a utilizar este fusil de fusión que se llama Sistema Trinario. Tengo una corazonada de que esta arma va a ser muy, muy buena. Pero que la gente, la verdad, no la va a usar. Entonces, pues yo la quiero usar, wey. Quiero aprender cómo se usa. Entonces, pues vamos a ver qué onda. Este tiene plan auxiliar. Otorga tiempo de carga reducido y aumento de velocidad de manejo por un tiempo breve, inmediatamente después de cambiar a esta arma. Y también tiene aumento de deslizante. Deslizarse recarga parcialmente el cargador de esta arma y aumenta temporalmente el manejo y la estabilidad. Eso me gusta para después de usar plan auxiliar, barrerte y puedes recargar, si es que puedes. Entonces, pues ha de estar chido, papús. Ajá, también vamos a estar utilizando mala vibra. Las bajas recargan el cargador, aumentan el daño y otorgan energía de súper. Está bien padre y de verdad la estoy usando porque, pues, ya tengo el catalizador y lo estoy haciendo para tener logra maestra. Ya vamos casi a la mitad, entonces, pues, vamos a darle de que sí. También le estoy jugando al hechicero con mi titán. Tengo 71 de recuperación y 94 de disciplina. No sé, quiero ver qué tal funciona. No sé si ataquen. Ah, ya tenía una escopetía ahí. Bueno, no sé por qué siempre recargo. Creo que tengo que estar esperándolo aquí, mira. ¡Oh, dude, bueno! Ok, mira, voy a recargar. ¡Ah, hubiera hecho la desliza de aire! A ver, necesitamos usar la cosa esta porque, pues... Eh, ¿por qué no recargo? Mira, aquí salió alguien. ¿Quién yo? ¡Ay, aquí estabas! Ok. Y dispara muy lento. ¡Oh, traigo una espada! ¿Por qué traigo una espada? Ven para acá, Taps. Ven para acá. Bueno, vamos acá. ¡Oh, no! Oye, se me hace que dispara lento, ¿no? A ver, ¿dónde están? Aquí están arriba, mira. ¡Ay, es que es el güey de la escopeta! Mira, va a salir aquí. ¡Oh, sí le dio, güey! Ya se fue. Ok. Gracias por el lado. ¡Oh, muy bien! A ver. Ah, mira, ya. Voy a capturar porque, pues, quiero, ¿verdad? Aquí va a saltar alguien. ¡Here we go! Es que, si dispara muy lento. Siento que plan auxiliar no está sirviendo de mucho, la verdad. Algunos centímetros más tarde. Aquí. ¡Órale! Ok. Vamos a ver si atacamos a este güey aquí. No me vio. ¡Oh, qué rara! ¡Ana, ya viene alguien! ¡Vamos! ¡Oh, gracias por salir ahí, paps! Aquí vamos a usar super. Aquí vamos a usar super. ¡Tírale, perro! ¿Por qué no me están disparando, güey? ¿No ven que se acaba rápido el pinche super? ¡Demonios! ¡Mira! ¡Sí, sí! Muy bien. ¡Másquio! Está bien, güey, mátame. Te lo merezco. Sí, estoy bien. A ver, aquí. Abajo. Y... A ver, allí van a salir. ¡Oh, no, no, no! Salieron al mismo tiempo los vatos. ¡No manches! Salieron a alguien. ¡Oh, teammate! Casi te vuelo en la jeta. ¡Ah, bueno! Te vas a suprimir. ¡Ah, mira, recargamos! ¡Muy bien! Mis teammates andan a megamadres. Muy bonito y eso se aprecia, la verdad. ¡Oh, poofy! ¡Casi te vuelo en el pito! ¡Oh, bien! Aquí sale alguien, mira. ¡Toma! ¡Ok! ¡Oh, gracias por el amo, Babs! No pasará desapercibido. ¿En dónde están los vatos? Deja que vengan. Muy bien. Si no hubiera sido por esos entrometidos. ¡Y soy estúpido! ¡Oh, teammate! ¡Ah! Me iba a burlar de él, la verdad. Oye, mira. Te digo que está lleno, pero lleno. De escopeteras. Bueno, a ver, vamos a usar superalleno. En, en C. ¡Corre, Blamasu, Blan! No, 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 no. No me hagas esto. Oye, ¿y por qué no me dieron nada de protección úrsida? Es que va a estar bugeado. Quédate, digne. Se la apelo. Voy a tratar de empezar a utilizar el fusil de fusión así normal. Normal, ¿por qué? A veces es complicado, ¿sabes? Mira. Y siento que este es extraño. Siento que como que está raro. Oh, una órbita congelada. A ver si está chido. La verdad es que todavía no nos acostumbramos. Tengo la corazonada, güey. Tampoco estoy diciendo... ¡Esta es lo mejor! Entonces voy a hacer un clickbait que diga... ¡Esta arma me decepcionó! Y ya ustedes, ya ustedes lo vengan. Pues sí. No se crean, papu. No se crean, no se crean. Los amo, los amo. Un huevo. Mira, igual yo hubiéramos ido a ver desde el principio. Mira, aquí hay ya dos, güey. Haciéndose caca entre ellos. Muy bien. Ahora vienen acá. Van a salir. Ahí. Muy bien. Ay, ay, ay. Ay, si lo maté. Ah, vienen atrás. Ay, estabas ahí, güey. Changas, monos. Ok. Ah, changas, monos. Mira. Aquí vamos a agarrar a alguien que venga aquí. Muy bien. Mira. No me gusta que salga así. Ah, sí se salió, güey. Pero ando bien guleado. Ay, aquí estás. Ah, no. Ay, güey. Vi un movimiento y dije, ya mami. Ah, bueno, güey. Ahora van a salir por allá. Es que necesito agarrar a aquellos güeyes que están viéndome primero. Y luego ya. Ah, güey. A teammates. No, hombre. Es que este mapa está más abierto, a diferencia del otro, les digo. No manches, Navasplan. Ay, güey. De verdad sí me dio. Toma. ¿Cómo es posible que no me haya dado con la espada? Qué raro. Ay. Y es que también quería eso. No quería que se acabara. No quería ser Mersen. Ay, güey. Mira, muy buen martillo. Yuki Paps. Era el mejor. Mira, aquí creo que sale alguien. Ay, güey. No sé ni siquiera qué voy a hacer con este video. Como siempre. Este video empieza y termina conmigo jugando al Crisol. Porque pues es lo que quiero hacer. Y pues siento bonito que pues estas partiditas pequeñas se quedan grabadas para la posteridad. En memes, que es lo que nunca muere. Entonces, gracias por sus likes, papus. Ustedes nos ayudan a trascender la barrera de los likes. Vamos a demostrarle a los pesimistas que le dieron dislike al video. ¿Cuántos likes podemos conseguir? ¿Qué les parece, maldita sea? Son ustedes por quien hago lo que me encanta hacer todos los días. Así de fácil. Entonces, pues qué bonito. No estaba equivocado al pensar que podía estar buena. Y fíjense que sí. Aunque fíjense que... No sé qué tan bien funcione el plano auxiliar. A veces siento que dispara muy lento aún después de tener plano auxiliar. Y pues, está extraño. Pero a veces... Solo a veces. ¡Ay, güey! Muchos snipers. Y no le di a nadie, no manches. Mira aquí ya vienen mis teammates hasta para acá. Sí, papus. Sí, ándele. Ok, mira. ¿Van a salir por acá? No, por acá. Ok. ¡Ay, no! ¡Oh, muy bien! ¡No! Es que quería... Debía seguir disparando, maldita sea. Ahí, mira. Muy bueno. Bueno, al menos lo mataron. Mi teammates me estorbó mucho. ¿Qué onda? Mira, vamos a aventar uno ahí. Creo que tengo muchos. Y no he hecho nada de daño. ¿Qué onda? Sí, güey. Miren, les digo que dispara como que muy lento. Pero, o sea, hace un buen de daño. Lo que hace es que... ¡Órale! ¡Qué bueno soy ya! Lo que hace es que, pues... Hace mucho daño. Y pues, está bien. Mira, ¿quién sabe esto, güey? ¡Oh, rayos, changos, malditos, baros! Mira. Van a salir por acá abajo. ¡Épico! Mira, así se cambiaron a escopetas. ¿Se dieron cuenta que al principio eran puros snipers? Y ya, se cansaron rápido, güey. Desar las armas y ya. ¡Órale! ¡Órale! Mira, no, güey. Ya me dieron desde allá. Y es el equipillo. No voy a arriesgarla tan gacho. Vamos por acá mejor. Me vean dos. Ahora, allá. Ok. ¡Oh, muy bien! ¡Ay, Timmy! ¡Oh, Timmy! ¡Oh, Changos! Eran doce, amigos. No manches. ¿Quién me va a poner esto? ¡Oh, no! A ver, ¿dónde está el pinche super? ¡Eh! Hijos de toda su puta madre. No manches. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no, por favor, no! ¡Chang! ¡Hermidos! Ok. Ahí no creo que salgan. Se salieron. Ahora, aquí. ¡Here we go! Ok. ¡Toma! Ok, ok, ok. Aquí vamos a recargar. Aquí viene alguien. ¡Oh! ¡No se murió! ¡Ay, bueno! No me lo mataron. Estas son de las partidas frustrantes, hombre. ¿Por qué me hacen esto, Bungie? ¡Oh, bueno! Lo bueno es que se fue para allá. Lo malo es que ahí viene. ¡Pilo, pilas! Muy bien. Ahora. ¡Ay, güey! No le di. En serio. A ver, aquí sale. ¡Oh, no le di! ¡Qué pedo! Muy bien. Aquí vas a usar Super Inc. ¡Sus! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tírales, perro! Va a salir por aquí. Ok. Aquí vamos a poner esto. Y vamos a usarlo acá. ¡Oh, no! ¿Dónde está el Goldie, pedo? ¡Ay, yo lo vi! No, mira. Aquí me voy a esconder. Culito, pero sanito. Toma. No vale desvergar. Es que está chido, pero... Es frustrante cuando son un equipo y empiezan a hacer ese tipo de... Estupideces, ¿verdad? Pero mira. O sea. De hecho, hicimos las mismas bajas. Es que a veces se tarda mucho y no sé por qué se tarda tanto, güey. ¿Qué onda? Apúrate. Ya somos once. Solo un guardián ahí solido que esté desolado. Iniciando partida. Uno que le haya ido muy mal en la pasada para que le vaya igual de mal en esta. ¡Ándale, ese sujeto! Muy bien, muy bien. Apenas dije un sujeto que le vaya mal para que le vaya mal en esta también y Buengi dijo ¡Ya sé a quién! A ver, ¿qué te hagas Mighty, mega? ¿Qué te hace tan Mighty? Mira a Stasis con doble mele. Puppy G-Strings. ¡Oh, ídolo! ¡Ese güey quiere andar a ver el Husk! ¿Qué estás haciendo, Husk? ¡Oh, qué original, qué original! Se atrevió el día de hoy. Vamos a ver a los enemigos. ¡Oh, qué original! Mira, ese nunca lo había visto. Con el bufón de Géminis. Muy bien. Mírelo, ídolo. Todo un tryhard del John. Muy bien. ¡J-Bl! ¡Mira, qué original! ¡Mira! ¡Hombre! ¿Para qué quieres algo más? ¿A qué sé? ¡Híjole! ¡No, no, 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 no! Ahora, Dredgen Stark que está utilizando... ¡Oh, ídolo! Mucho sniper, mucho sniper con también la armadura de Géminis. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. ¡Oh, nos va a tocar otra vez los mismos datos! Bueno, está bien, güey. Está bien. ¡Tráetelos! ¡Tráetelos! Nomás que sea un mapa abierto, ¿no? ¡Hombre, güey! Justo entonces, por pura coincidencia... ¡Aplasta! ¡Ah, no! ¡Aplasta las zonas! ¡Iba a aplastarlas! ¡Ay, me pegué en la... ¡Mira! ¡Ok! Muy bien, Luz. Ahora, creo que van a saltar por aquí, mira. Muy bien. Ahora, aquí. Mira, vamos a aventar eso ahí. Vamos a darle ese güey. ¡Rápida, rápida! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! Ahora, vamos a salir por allá. ¡Chao! ¡Andale! Bueno, vamos a recargar porque no tengo nada de ammo y van a llegar por allá. ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hoy, güey! Muy bien. Ahora, acá, mira. Aquí van a salir. ¿De dónde vienes? ¡Salta! ¡Salta! ¡No! ¡Vámonos! ¡Quédate, vámonos! ¡Changos! ¡Changos! Yo te ayudo dando en la madre de la barricada y aventarte eso. ¡Yo soy team-man! ¡Soy team-man! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No manches! ¡Ay, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Dispárale, perro! ¡Oh! ¡Ok, ok! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Píquensela! ¡Píquensela! ¡Completa! Mira, no, hombre. Mis teammates andan a madres. Igual y ganamos. Mira, aquí viene este güey. ¡Muy bien! Ahora... Vamos... Acá atrás. Mira. ¡Pueda, duod, hombre! Vamos a capturarse. Tienen toda la razón. ¡Hombre! Acá van a salir allá. Ok. Bueno, igual y llegamos a C para salvarse. ¡Es un poeta! ¡Es un poeta! ¡Oh, qué bonito reflexión! ¡Oh, chinga tu madre! Muy bien. En las nalgas. Ahora... Allá, asumen, en la... ¡Ay! Muy bien. Muy bien. Ahora creo que salen allá en medio. Ok. Ahí. ¡No! Sí, ahí. Muy bien. Mira. Está chido. Y estamos en el otro lado. Muy bien. Eh... Creo que salen allá. Sí. ¡Oh, vamos! Muy bien. Aquí. Mira, es más, vamos acá. ¿Dónde está este güey? Otra vez venía a hacer carga del hombro. Muy bien. ¿Creen que capturen C? Muy bien. Ahora van a llegar por aquí. ¡Oh, a ver si no me da! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡Es real! ¡No puede ser! ¿Por qué se acaba tan rápido el fish? Y súper... Muy bien. Ahora vamos a agarrarlos aquí. ¡Ah! Buena, 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 buena. ¡No, hombre, Dulce! Está bien genial este... Fusil de fusión, güey. ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Oh! ¡Les digo! ¿Qué onda? Era un... Un teammate que saltó. Una victoria bien pelada, papús. Muy bien. Mira, ahí casi me dan otra vez mi super. No manches. ¡No! ¡Ay! Lo quería matar. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que está chidilla? A mí me gustaba mucho Plano Auxiliar cuando venían las escopeteras corriendo muy rápido y, hombre, en un segundo les partía hasta la madre. Pero con esta cosa siento que aún se tarda mucho en disparar a veces. No sé si ese error de la ventaja en sí... No sé si era el nerf que ya nos estaban platicando exactamente. Pero, pues, la siento lenta al disparar. Ese es el problema. ¡Fuera de ahí! ¡No manches! ¡Está bien genial! Tiene un buen daño. Se hace un buen madrazo. Se siente. Se siente muy bien el madrazo que puedes dar. Pero creo que depende de gustos porque esta cosa no hace mucho daño. Entonces, si no te aseguras de dar la mayoría de los proyectiles, no vas a hacer la baja. Entonces, tienes que apuntar bien y, pues, saber bien cuál es la distancia que maneja. Porque, pues, es irregular a veces, ¿eh? Bueno, papus. Espero que les haya gustado el video. De verdad, lo hice desde el fondo de mi corazón. Este, espero que tengan un excelente día, papus. Una excelente noche. Espero que todo funcione a su favor. Todas, todas, todas las mejores vibras de todo el mundo van hacia ustedes. Cuídate mucho, papu. Espero que estés muy bien. Espero verte muy pronto. Y... Cuídate mucho. Bye. Así me despeño ya o como.